La tortuga de pelo verde tiene su hábitat en río Meri de Queensland, Australia, y en la actualidad es una de las especies de reptiles más amenazadas producto de la deforestación, caza, y ataque de los dragones de cómodo. La tortuga de pelo verde llamada así, porque una especie de alga verde crece encima de su cabeza y caparazón, es la única especie que respira a través de sus genitales. Las glándulas en sus órganos reproductivos le permiten respirar bajo el agua, donde puede permanecer sumergida por más de 72 horas, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. Sus genitales, unos órganos parecidos a las branquias utilizado por los reptiles para su excreción y apareamiento, le permiten permanecer bajo el agua hasta 3 días. Esta capacidad para permanecer sumergida no le permitió esconderse de los humanos. En los años 60 y 70 se capturaron varios ejemplares para venderlos como mascotas exóticas. Su melena verde, producto del derivado de hebras verticales de algas que también crecen en su cuerpo, y su naturaleza dócil la convirtieron en una mascota popular. Esta especie de tortugas al igual que otras, tienen sus principales depredadores a los dragones de Cómodo quienes están muy pendientes de sus nidos y huevos. Esta especie no se reproduce hasta que cumple los 25 años de edad. Por lo que con el robo de huevos y su captura disminuyó considerablemente su población en los últimos años. Se alimenta principalmente de plantas marinas, como algas y pastos marinos, aunque también pueden consumir algunos invertebrados marinos. Son herbívoras y se alimentan principalmente mientras nadan en aguas poco profundas. Este reptil, de 40 centímetros de largo luce una cresta al estilo moicano de color verde y con colmillos carnosos debajo en la barbilla, es una especie endémica de Australia. Pero su situación vulnerable ha provocado la sociedad zoológica de Londres la haya incluido en la nueva lista de reptiles en peligro de extinción, ocupa el puesto 30 en la lista. Al igual que con los tigres, los rinocerontes y los elefantes, es vital que hagamos todo lo posible para salvar a estos animales únicos y con frecuencia olvidados. Muchos reptiles son los únicos sobrevivientes de linajes antiguos cuyas ramas del árbol de la vida se remontan a la edad de los dinosaurios. Si perdemos estas especies, no quedará nada parecido a ellas en la Tierra. El coordinador de la lista de reptiles del organismo británico, indicó que los reptiles son las especies más amenazadas de los últimos 10 años, por lo que constituyen prioridades de conservación, desde las tortugas marinas más grandes del mundo hasta una especie de serpiente ciega que se encuentra solo en Madagascar, la diversidad de los reptiles es impresionante.